Hola, Guillermo, bienvenido. Qué rico estar contigo aquí después de haber visto eso tan hermoso. Sí, la verdad. ¿Cómo te pareció? Está divina. Tan bonito. Sí. Sí, tan bonito. Felicitaciones. Acabas de hacer una cosa que a mí me encanta del diseño colombiano y es el diseño que respeta esa belleza de la mujer colombiana, esa mujer que se ve con esa cara simple pero bonita, sin exceso de nada, sin exceso de belleza, sin exceso estético y esos boleros que me devolvieron como a mi pueblo, me soñé como caminando esa avenida de las palmas de mi pueblo y ya que era como un traguito. Salud, salud por esa colección, Guillermo, hablemos de Ser. Bueno, Ser es un capítulo de una gran colección que se llama Flor y Ser, este capítulo, bueno, lo que ustedes vieron es un pequeño fragmento de lo que es la gran colección, una colección inspirada en esos boleros de pequeño que uno escuchaba con los papás, en esa mujer que necesita unas ocasiones de uso hoy muy distintas por la pandemia. Es una colección diseñada y trabajada en pandemia, entonces creo que habla de todos esos momentos de uso de la mujer que los necesita en este momento y es una colección dedicada a muchas personas, a mis papás, en especial a mi papá, porque la música, él es melómano y la música para él es muy importante y para mí ha sido también muy importante el tema de la música, entonces creo que es una colección muy especial para él. Guillermo, ¿cómo se llama tu mamá? Que mira cómo la hiciste emocionar con esa propuesta y con esos boleros, ¿ah? Mi mamá tan linda, ella es el alma de la marca, ella es, sin duda, mis papás. Ellos han sido definitivamente el alma de esto, de este trabajo. Yo tengo un equipo gigante detrás de Guillermo Castro, hay demasiadas personas, pero mis papás, ellos dos fueron las primeras personas que creyeron en mí y a ellos estoy hoy acá, entonces creo que qué mejor manera de darles a ellos también como el momento de que sean protagonistas con esta colección. ¡Qué belleza! Pongamosle nombre a sus papás, ¿cómo se llama el papá y la mamá? Mi papá se llama Héctor Castro y mi mamá, María Mabel, Marín. Bueno, Héctor Castro y María Mabel, Marín deben sentirse muy orgullosos de ese trabajo, de esa propuesta que tú haces, Guillermo. ¿Qué querías tú que las mujeres sintiéramos cuando vemos esta propuesta y que digamos, yo quiero ese vestido, quiero el azul o quiero el sastre? Y además con esta música, es que uno no se puede quedar quieto y nos pasa lo mismo que a tu mamá, sin duda. Mira, esta colección sin duda fue pensada obviamente en esos momentos de uso de la mujer actual, pero hay un capítulo muy importante en la colección y algo para resaltar, y es la música. Sí. Esa música de los años 50 y 60, qué mejor que los boleros. Entonces si nos vamos a los 50 y a los 60, empiezan a salir siluetas, texturas, colores, esta colección, también algo muy importante para resaltar es de que el 90% de la materia prima es nacional. Entonces empiezan a salir los linos, los algodones, empiezan a salir los cuadros, los colores muy opacos, el palo de rosa, el salmón, el azul claro, el beige, el ivory, el crema y el blanco obviamente siendo protagonista de la marca. Es el momento como de la feminidad, los 50 y los 60, la feminidad y la diferencia, porque la gente, por eso salen, lo digo para que las personas que nos están viendo lo entiendan cuando tú dices, empiezan a aparecer rayas, formas, colores y no sé qué, y es que es una época tan bonita de la moda, porque en esa constante búsqueda de ser diferente, busco siluetas, como lo hago yo y la moda era súper cambiante a una velocidad increíble, pero se quedó grabado en nuestras memorias como un periodo muy bonito de la moda. Sí, aparte porque la mujer en ese momento estaba como resurgiendo en esa feminidad, en esas ocasiones de uso y era la mujer que iba a lugares sociales, era la mujer que ya estaba trabajando, que estaba teniendo un lugar en la sociedad, entonces empezaba como esa feminidad a resaltar y eso quisimos mostrar en la colección también. Guillermo, para finalizar, un mensaje para esas mujeres que te están viendo a ti en este momento y para los hombres también, porque yo siento que esta propuesta de ser nos está reivindicando el romanticismo, la necesidad del romance y de dedicar un bolero. Yo creo que la cuarentena nos despertó a todos el lado romántico y el lado de volver a ser como los abuelos, de mandar carticas, de dar el detalle y esa colección creo que en cada detalle refleja eso. El llamado es primero a que compremos local, somos una marca local, necesitamos el apoyo de todos para poder estar aquí y seguir creciendo y el llamado también a los hombres es de listo, métase la mano al bolsillo y comprarle un buen detalle a la mujer, a la novia, a la mamá.